Música Es increíble ya que hayan pasado 7 ediciones ya de este torneo de interescuelas contentos por la acogida, por la cantidad de niños que participan creo que es parte de nuestra responsabilidad como institución el darle espacio a todos los niños que aman y sienten una pasión grande por el club, el ser parte de esta familia, estar dentro de las instalaciones el ser parte de esta fiesta, así que yo creo que los niños en esta edición han tenido un beneficio especial también, estuvieron en el partido contra Melgar nos dieron buena suerte, pudimos conseguir un buen resultado y los chicos de alguna forma se van identificando cada vez más con el club feliz de que los chicos se vean contentos, sonrientes, de ver a sus ídolos de ver a los jugadores, un agradecimiento especial también a Gustavo, a Cristian Bustos que estuvieron presentes con nosotros en la premiación eso hace que todos como familia estemos integrados en un mismo objetivo de hacer felices a estos niños y permitirme agradecer públicamente a todo el personal que está detrás de toda esta organización está Alfonso Pacora que es el coordinador general de los campeonatos interescuelas están los sutileros también que ayudan con toda la logística Cesarín, Chocho, Carlitos, Soluterio, Alfredo hay un montón de gente, Rosita también ayuda en la organización los profesores también, hay gente que está de los árbitros, las mesas hay un montón de gente que está involucrada para que todo esto salga bien ¡Gracias!